Con otro capítulito de la logia. Número 41. Leonardo Rojas. Oye, ¿he comentado él aquí? Gracias por todo, por su buen comentario. En especial a Brian Baez. Ese siete que me dio cambio mi vida para siempre. Ese siete que me... No sé. Bueno, da igual. No voy a poner algún spoiler. Lique. ¿Eh? Lique persuasivo. ¿Me estáis...? Hace un tiempo me estaba exponiendo muchas modificaciones de Lique. Y a mí me gustaba porque las iba utilizando. Por alguna razón eso ha parado. El número de comentarios sigue siendo el mismo. Pero ya la gente no sigue añadiendo variables del Lique preventivo. Que siempre será Lique preventivo. Pero de vez en cuando hay que, ¿no? Dar un poquito de salsa a la vida. Y cambiarlo. La que me ha añadido Lique prematuro, Lique precoz. Bien. Bien. ¡Siempre la logia! Johnny es de Perú. ¿Qué Johnny que va a ser de Perú? Johnny vive en Bogotá centro. Ya te lo digo yo. ¡Ojue! No estaba esto en máxima calidad, tío. ¿Por qué? Buenas. Eh... Gracias por venir. ¿Quién era el punto de encuentro, marica? No... No supe quién era. Bueno. Ya no lo supe. Eh... Nada, me presento. Sí, ya. Ya me fui a la verga. Eh... Me presento. Me llamo Leonardo. Soy psicólogo enfocado en investigación. Trabajé sobre el desarrollo de habilidades cognitivas por medio de videojuegos RPG. Me publicaron un video... Un artículo en el International Journal of Gaming and Computers. Pero... ¿Qué se piensa? ¿Que ha venido una entrevista de trabajo? ¿O qué? ¿Qué se piensa? ¿Que está en la sala de recursos humanos de... De Activision Blizzard? ¿Y está aquí contando su movida? ¿O qué? ¿Por mediados simulaciones? Gracias. Y ya gracias a eso llevo varios años rompiéndola en lo que es el mundo del call center. Gracias por reír. Sus risas son muy importantes para nosotros. Estamos trabajando para mejorar el servicio. Marica, llevo tanto en esto que cuando culeo con alguien no le digo te gustó, sino le recomendarías el servicio a alguna amiga. Y es muy raro estar en un call center porque yo la verdad no soy bueno interactando con gente. Se me nota, soy re tímido. No tengo buenas habilidades sociales. Me demoré años aprendiendo cosas básicas. Mirar a los ojos, hablar duro, encontrar el clítoris. Y el año pasado fui al psicólogo y me diagnosticaron algo que se llama Trastorno de la Comunicación Social Pragmático. Y es que tengo problemas relacionándome, comunicándome con los demás. O sea, yo hablando solo la rompo. Hablando solo la rompo, pero con los demás es más difícil, ¿sí? Y creo que es porque a veces tienden a usar palabras muy técnicas. No es por ser arrogante, pero ¿sí saben que es arrogante? Ese era el chiste. O sea, es que a veces hay gente que no entiende los chistes. Y yo sé que no es culpa de ellos, ¿sí? Es culpa mía por sobreestimarlos. Y me preocupa que alguien se ofenda, ¿no? O sea, pero luego digo, no, pero que se va a ofender si no ha entendido, ¿no? Ojo, me está gustando bastante, ¿eh? Me está gustando bastante, tío. Además que siempre el rollito este de... Bueno, lo hemos visto con Carlos Vallarta. Ya no tanto, ¿no? Pero sobre todo al inicio que jugaba ese... Ese papel, ¿no? De tío medio tímido, de soltar los chistes así, un poco como mirando para el lado. Estoy aquí, pero no quiero, ¿no? Que bueno, esto también no es nuevo. Esto lo ha hecho Mitch Hedberg cuando se tiraba sus one-liners. Y bueno, es algo... También lo vimos en el canal. El cómico, el comediante este argentino Andrés Fanjol. También tiene ese rollito, ¿no? De el tío tímido que suelta los chistes así como el que no quiere y tal. A mí me mola, me mola. Sí, de pronto llegué a la casa pensando en el chiste. Se acuesta a dormir. Y al otro día cuando se está bañando así como... No, no lo entiendo. Entonces, sí, me pasa mucho. Me han dicho que soy rabón, que soy arrogante. Siento que cuando la gente me conoce como que no confía en mí. Y creo que la confianza es algo esencial en todas las relaciones humanas. Absolutamente en todas. Digamos, ¿yo por qué no volví a prestarle plata a mi mamá? Bueno, pues porque se murió. Eh... Ah, no, también era un poco así el ecuatoriano. Que no me acuerdo del nombre. Que me escribió por Instagram el... Ah, no me acuerdo. Seguro que alguno se acuerda aquí. Pero bueno, el ecuatoriano, tío. Que lo buscamos por Insta y lo seguimos. ¿Me escribió? Sí, me escribió por Instagram y comentó el vídeo, creo. Pero antes de eso le presté plata y nunca más. Dice... Dice... Este nota... Ha llegado y dice... Hola, calvo. Se llama Pimpollo Gamba. Mira, tonto. A tu puta caso, hermano. El de páramo. Ese es el negro de páramo. Correcto, 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 correcto. Sí, este es de los que... Este es de los que ahora... Este es de los que ahora cuando... Después de llegar y en el chat poner... Decir, hola, calvo. Y luego decir una tontería. Este es de los que cuando... Me escribe un mensaje ahora... Para pedirme que le quite el veto y me pone... Ah, te gusta el humor negro y ahora te ofende. Es que el clásico tonto, tío. Me la devolvió, ¿sí? Me tocó echarle tierrita. ¿Sí? Y... 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 Y pues, claro, yo una vez eché ese chiste y un amigo me dijo... Oiga, ¿usted por qué dice eso? Es que usted no quería a su mamá. Y yo, parce, claro que la quería. O sea, era mi mamá. Pero primero, diez lucas son diez lucas. Y segundo, yo creo que si no quiere a alguien... Se lo tiene que demostrar mientras está vivo, ¿sí? Después de que se muere ya no tiene sentido. Y a pesar de eso, cuando mi mamá murió... Yo fui y arrojé sus cenizas en el mar... Porque ese era su deseo. Contaminar hasta el último día. Joder. Bueno, entonces sí, yo estudié psicología... Porque para mí es difícil entender a las personas, ¿sí? Y digamos, yo no entiendo a la gente que dice... Ay, es que hay que cambiar el congreso. Y no saben tirar un cilindro. Sí, ese chiste me gusta. Ay, gracias por ese aplauso. La mayoría de las veces ese chiste no estalla. Y yo digo, como no, hace treinta años hubiera sido una bomba. Pero sí, yo también soy de Universidad Pública. Soy de la nacional. Lo cual, pues, explica mi gusto por las explosiones. Digamos, a mí me gasean y yo lloro es por nostalgia. Pero siento que ser de la nacional está sobrevalorado, ¿sí? Digamos, la otra vez me llamó un tío, preguntarme cómo estaba. Y yo, sí, señor, trabajando. Sí, todavía en el call center. No, yo tampoco sé qué pasó. Yo creo que eso era Mercurio Retrógrado o algo. Es que yo nací con luna en cáncer, entonces mi crecimiento laboral es como desordenado. O sea, el chiste está ante el cáncer, el signo y la enfermedad, ¿no? Porque en la enfermedad las células crecen de forma desordenada, ¿sí? Pero como nosotros somos retrasados, quizás mañana cuando nos estemos en la ducha diremos, ¡ah! No lo entendí. No hacen apoptosis. La apoptosis es como cuando las células se hacen en el harakiri. El harakiri es cuando los japoneses se suicidan ceremonialmente. El suicidio es cuando alguien se mata a sí mismo, ¿sí? Porque el nombre depende de lo que se muere, ¿no? Digamos, si matan a un rey es regicidio. Si matan niños es infanticidio. Si matan pobres es defender la democracia. ¡Epa! ¡Epa! Chiste político, ¿eh? Reivindicativo. Lo que no sabía yo era lo de rey cuando matan a un rey es regicidio. Eso no tenía ni idea, la verdad. Va a tener razón al final y es que soy un ignorante. Pero entonces, digamos, yo estoy de psicología, pero la gente espera que uno haga terapia. Yo, la verdad, siempre he sido muy egocéntrico. ¿Sí saben qué es egocéntrico? No, mentira. No, yo sé que no saben. El egocéntrico es alguien... Es que alguien ha dicho, ahí me recuerda a Davis. Podría ser, ¿eh? Si Davis tuviera un puntito más de agresividad, sería... No sé cómo se llama. ¿Cómo era? Leonardo Rojas. Si Davis tuviera un puntito o puntito y medio más de agresividad, sería el señor Rojas. R-I-P. ¿Por? ¿Se ha caído el directo? Ah, no, por lo del baneo, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Sí, tío, es que me pasa a veces. Me pasa a veces. Es que lo he comentado aquí alguna vez, tío. Hay gente que viene, tío, y te insulta, ¿sabes? Bueno, en este caso a mí, ¿no? Me insulta, me dice lo que sea. O dice cosas que están fuera de lugar, ¿vale? Y cuando le respondes o haces algo, dices, tío, eres tonto, o lo baneas, o lo que sea, por algún cruce de cables que todavía no entiendo, dicen, ah, ¿te gusta el humor negro? Pero cuando te dicen algo, responde baneando. Y yo, no sé, tío, me parece como cuando de pequeño los niños, los bebés están haciendo un puzzle y hay dos piezas que claramente no encajan y está el bebé pegándole puñetazos para que encaje por huevos. Es rollo, ¿qué tendrá que ver que tú, que a mí me guste el humor negro, a que tú vengas, me insultes y yo te baneé de aquí? O sea, ¿cuál es la conexión? Es que no lo entiendo, de verdad. Si alguien de aquí me lo puede explicar, porque yo de verdad no veo la lógica, ¿sabes? A que a mí me guste el humor negro y toda clase de humor, y a mí todo me gusta en cuanto al humor, y al mismo tiempo no me gusta que me insulten. Yo es que no sé, hermano, no. Es que no. La única lógica que le veo es que este tipo de retrasados son los que cuando alguien hace humor negro entienden que están insultando a la persona con la que están haciendo humor negro. Y, por tanto, entenderán que el insulto es humor negro, y, por tanto, si a mí me gusta el humor negro, me gusta que me insulten. Es la única lógica que yo le veo, porque es que el resto no lo entiendo. El humor, cuando es humor, lo que quiera. A mí que me insulten no me gusta, tío. ¿Sabes? No sé, a ver. Que le den al tío ese. No me acuerdo ni cómo se llamaba, pero nada, ya lo veremos. Seguramente lo veremos en... en los solicitudes de desvaneo. ...en que piensa mucho en sí mismo, sí. Entonces, digamos, yo quería estudiar psicología para entender a las personas, pero nunca me interesó cómo escucharlas y ayudarles con sus problemas. Una vez una señora llegó y me dijo, ay, es que usted no sirve para nada, usted no me ayuda en nada. Y yo, pero señora, ¿yo qué hago? Toca cambiarle el modem. Oye, ¿el que le va a hacer el roast? Ni idea de quién es, ¿eh? Ese nunca ha estado ahí, ¿no? Y tampoco creo que haya salido ni encado en los capítulos que yo he visto, ni en Por la Ventana, ni nada, ¿no? La señora me dijo, ¿usted cree que yo soy idiota? Y yo, su merced, lo que yo crea no es lo importante, ¿no? Igual tampoco es culpa suya, usted hace lo que puede. Yo, antes, gracias a gente como usted es que yo tengo trabajo. Y se imputó, me dijo, ay, imbécil, usted es un arrogante. Y yo, señora, yo no soy arrogante, soy condescendiente. Entiendo que no conozca la diferencia. Le diría que busqué en internet, pero pues toca cambiarle el modem. Entonces, claro, no me imagino cómo sería yo de terapeuta que llegue a un paciente y me diga, no, doctor, es que la vida no tiene sentido, me quiero matar. Yo, ¿qué le digo? Como, no, marica, yo estoy igual. Si va a hacer algo, me avisa, cuadramos, que salgan noticias y todo. El consultorio los unió y el asfalto los separó. Sí, igual como decía un amigo, no hay problema que el suicidio no resuelva. Pues decía. Pega buenos giritos, ¿eh? El tipo. Pega buenos giritos en los remates. Parece, alguien decía a alguien por ahí, chiste Ronaldinho. Eso, tío, hace, parece que va por aquí y te hace y se va por otro lado, ¿eh? Y creo que tiene razón, ¿no? Nunca ha visto a alguien que se suicide y se va como, marica, la cagué. Sí, tenía otro chiste sobre el suicidio, pero lo vi y dije, nada, no me mata. Pensaba que iba a decir y lo mate. Sí, pero la verdad... Tiene más sentido lo que ha dicho él. No sé bien qué hacer con mi vida, ¿sí? Como que me gusta la psicología, pero no quiero ejercer. Me gusta la comedia, pero no creo que pueda vivir de esto. Me gusta hacer transmisiones en vivo, pero no me quiero meter cosas por el culo. Y hacer comedia es muy difícil. O sea, si ustedes supieran todo el esfuerzo que yo le he puesto a esta rutina, me dirían que no deje el call center. Porque, no sé, o sea, a mí me molesta la gente que es como toda actitud positiva, como que alguien tiene un accidente y dicen como, no, tranquilo, todo va a estar bien, igual tú con un ojo es lo mismo. Como que son, no, si tú te esfuerzas puedes lograr lo que quieras y eso es mentira. Hay gente que se esfuerza toda su vida para conseguir algo y no lo logra. Como Tyson Gay, ¿saben quién es Tyson Gay? Exacto. Pero entonces, sí, como que últimamente incluso he pensado en abandonar la comedia, como que siento que no tengo la disciplina, es súper desgastante. No se puede abandonar a algo en lo que nunca se ha estado. Sí. Uy, activé los subtítulos por la cara, ¿eh? Yo imagino que le tirarán también un poco, ¿no?, del carisma y tal, de que está medio dormido, asegúrense de que está vivo, ¿no?, un poco por ahí a los tiros, ¿no?, del roast. Incluso he pensado en abandonar la comedia, como que siento que no tengo la disciplina, es súper desgastante y yo siempre abandono las cosas, ¿sí? Yo abandoné tres carreras, una maestría, un niño. No, mentira. Dice, el que hace el roast es piel de oso. Él hace comedia de un lugar mítico que es narradores de salitre, NASA. Hipster, parte del diálogo. Narradores de salitre, NASA, ¿eh? Bueno, espero que no eclipse al resto de elogios. No, no, quiero aclarar, yo no abandoné ningún niño, ¿verdad? Fue una niña. ¡Eh! Si mi papá puede, ¿por qué? Yo no, o sea, me imagino a mi papá diciendo como, hey, yo no lo abandoné, lo dejé con su mamá. Y yo, ay, no me doble, ya que me quedo debiendo plata. Oye, surtidito de recursos de stand-up, ¿eh? Pero sí, yo creo que mi mayor problema es que yo en cualquier momento como que me aburro y dejo las cosas sin terminar. Ya, muchas gracias. Se veía venir, pero igualmente buen cierre. Me ha gustado bastante este tiempo. No me disgusta que le den la réplica, ¿eh? Yo se la doy también, ¿eh? Yo se la doy, tío. Listo, se la ganó mi perro, la felicito. Réplica para el señor Leonardo. Bien, 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 bien. Muy áspero, muy áspero. Así es que se deben ganar las putas réplicas, véale, Hito. Si quiere hacer réplica, ¿sí? ¿Cómo? Sí, claro, 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 hágale, hágale su merced como quiera, pero primero lo entrevisto, ¿sí? Todo bien, todo bien. Hágale mi perro. Este man es demasiado ñoño. ¿Nos puede decir? ¿Ñoño qué es? ¿Ñoño qué es? Que no sé, que... nerd, vale, 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 Yo sé que el remate es que trabaja en un call center y todo, pero nos puede decir para gente normal cuál fue su carrera. Se graduó de bachillerato. ¿Qué hizo luego de eso, weón? Después de eso, entré a estudiar ingeniería mecatrónica y me echaron luego... Entré a estudiar ingeniería de sistemas y me echaron luego de estudiar un técnico en sistemas. ¿Lo echaron porque es un genio incomprendido o por mediocre? Por mediocre, principalmente. está muy bonito. Esa es pura respuesta de genio incomprendido. No nos confunda, parce, no nos confunda. ¿Y hubo frustración cuando perdía eso? No, porque estaba jugando Yu-Gi-Oh! Bastante ñoño, vale, vale. Yu-Gi-Oh! Marica! No me imagino. El profesor, acabas de perder el parcial. No, lo voy a poner en modo de defensa. No, marica, no. Coja seriedad, coja seriedad. Parce, una pregunta la hago con mucho respeto. ¿Usted es enfermito? No, es que es todo raro. O sea, yo lo conozco. Yo lo conozco desde hace rato, pero siempre me he sentido todo incómodo con este man. Es como, como no me dejen tan solo que nos va a asesinar a todos, güey. Sí, pero si hay algún trastorno en su cocorota. Pues sí, yo creo que lo mismo es suyo, solo que a mí sí me diagnosticaron ya. Jajajaja, a ver, empezó el roast, ¿eh? Empezó la réplica. Ay, marica. Ya, no, aquí, o sea que ya tenemos, uy, qué as, pero ya empezó a rostear este man. Ya tenemos licencia poética de entre los dos matar a todos estos maricas. mentira, es muy genio este man. Ay, lo dejé morir, perdón. No, mentiras, mentiras, ¿tiene novia? Me dice, ¿sí? Dos. ¿Qué, qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tiene novia, me dice, ¿sí? Dos. ¿Tiene dos novias? Ojo, 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 el Camilo Sánchez diciendo, este es de los míos. Ojo, Camilo Sánchez encontrando un panita en la logia, ¿eh? La imaginaria y la que ya está muerta. Es muy raro, es muy raro. Qué áspero, qué áspero. Parce, nada, lo felicito, hice una comedia muy áspera. ¿Cómo lo siguen a su merced en redes sociales? Arroba un buen mediocre. ¿Es verdad que trabaja en un call center? ¿Es real? Sí, de hecho, por ahí debe estar algún jefe mío. ¿Ah, sí? ¿Pero es call center bilingüe? ¿O algo así? ¿Sí? Pero yo con este genio me lo imagino contestando como en mandarín, ¿sí? Como, Sunimase, no sé qué, Kamehameha, alguna mierda así en otro idioma. Es call center bilingüe, pero usted contesta así como, I'm horny, o... O si da una atención directa a usted con el usuario final. No, no, yo soy jefe de un equipo. ¡Ah! ¡El boss! Es que ya todo se empieza... O sea, usted es al que le dicen, jefe, jefe, no, no, no me entra la llamada y usted llega y conecta el cable y dice, huevón, ¿sí? O sea, usted es el que les enseña a ellos cosas básicas. Damas y caballeros, vamos con el segundo roaster de esta noche. ¡Cárguense de odio! Esto no necesariamente es, ay, uff, eso fue muy cruel que le dijeron. No, odio, hijueputa, odio, ¿sí? Es que aquí y con este man tan loco estamos, o muere él o morimos todos. Entonces, tenemos que hacerlo. Yo veré, no dejen morir la noche. Fuerte el aplauso para el señor, Nelson Daniel Salazar, piel de oso. Ya lo sigo en Instagram, eh. Joder, vaya personaje, vaya personaje, tío, tiene que ser este tío que pone en la bio de de Instagram ya pone no monogamia y dos corazones. Qué jefazo, tío. Bien, 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 estuvo muy bueno. Un aplauso, un aplauso para Leo. Estuvo chévere. Sánchez terminó con Valeria. ni idea, no lo sabía, no sé, o sea, yo tenía en mente que Sánchez tenía dos novias y ya está, no sé, no sé si ahora tiene una solo, no sé. Ironía sería si Leonardo se suicida, se cuelga, se me parece que le ha escrito él mismo, ¿no? El piel de oso. Es el hermano de Paipa de Esteban Fonseca. Donde dejó el humor. Si es psicólogo porque no entiende que su rutina da tristeza. Espere, ese. No salió de la mamá porque a Leonardo no le gusta meterse cosas por el culo. Pero a la mamá le encantaba. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Las novia se están vivas o son de trapo? Aquí lo vimos. Bueno, creo que de hecho está también en el canal secundario, ¿no? La noticia del chaval ese que se dedicaba a hacer familias no enteras, creo, de trapo o solo novias, no sé. Eran novias solo, Pero tenía varias o algo así. Le hubiera ido mejor a la vaca de Duitama echando chistes. ¿A qué hora se acaba a la conferencia? Lo malo de hacer reír tanto es seguir con su triste vida. Directa, ¿eh? El suicidio es lo que usted debería experimentar esta noche. Y saludos a la mamá. Esa chaqueta la vendende en Duitama también. Lo único que puede decir bien en inglés es call center. no sé si veis porque, claro, está tapado por el chat arriba de mi cabeza hay una chica que está ahí con unos cascos puestos y no sé qué está haciendo con la mano, la verdad. Me ha distraído un poco. Le doy para atrás un poco, mira. Call center. Ah, joder, es que, claro, inglés es call center. Esto es muy con un viejo. La que no dejaba cosas sin terminar era su cucha. El Sánchez, el Sánchez, que le encantan las madres. Sabes mucho de teoría del suicidio, pero ¿para cuándo la práctica? ¡Epa! Para escuchar las explicaciones de los chistes de Esteban, marque cuatro. Tiene dos novias, el tío y el cura de Esteban. Yo también quería mucho a su mamá, le hice el entierro. En el escenario se para duro, pero tiene cara de que se le para blandito. Bueno, eso es como un elogio insulto, ¿no? este man no es ascendente en cáncer, sino cáncer ascendente. ¿Qué más tan malo? Usted no es egocéntrico, es bobocéntrico. Eres egocéntrico, pues es la única forma de sentirte grande. yo vi a Esteban y los Simpsons atendiendo el minimarket. Dice que la mamá se murió después de llamar al call center. ¿Ustedes saben quién es Tyson Lake? Y Leo Rojas. Exacto. Dice que no quiere meterse cosas por el culo, pero viene el roast. Él es la versión live action. ¿Por qué se me está quedando pillado esto, hermano? ¿Con 1440 o qué? Que no sé si es por la calidad, no me ha pasado esto nunca. De Bruno, de Encanto. Él es la versión live action de Bruno, de Encanto. Parece un chiste de Leo, ¿no? De esos que son tan inteligentes que no se pillan, porque hasta los propios los que han tardado un poco en pillarlo. Un segundo, chicos. Y es el padre de Chucho, pero en versión Oompa Loompa. Y ya, y acabamos. Buen roast, pero bueno, tampoco... Y todos quieren sangre, van a ser malparidos todos bomberos con nosotros. Debo decir que muchas de esas líneas vienen preparadas. Hágale, métanoslo. siempre, la logia, la logia, por vos, la logia, así, y se exigna, no te espectáculo, no te todos quieren sangre, van a ser malparidos todos bomberos con nosotros. Todos quieren sangre, quizás tu madre también quería sangre y no hubo sangre y nuevos meses más tarde nací alguien grande. A ver quién sabe esa referencia en Twitch, en YouTube, alguien la sabrá seguro. Oye, otra cosa que no sabe quizás la gente de YouTube sobre todo es que me he creado un canal de WhatsApp y de Telegram, ¿vale? Para anunciar los directos y los vídeos. Ahora cuando acabe la reacción, que tarda dos o tres minutos, tenéis los enlaces en el enlace que hay en la caja de esta descripción, ¿vale? Porque hay gente que me dice que no le llegan los mensajes de Twitch, que no le llegan los tweets que pongo, la Twitch no avisa, YouTube tampoco, bueno, ya lo aviso por Discord, por Twitter, por Telegram y por WhatsApp. Hermano, si no te enteras de que subí un vídeo, es tu culpa. Seguimos. Debo decir que muchas de esas líneas vienen preparadas, hágale métanoslo. Yo no sabía si echar el chiste de la gente que se esfuerza toda la vida y no la logra porque teniendo aquí al diablo a Mateus. Cuidado. Cuidado que se ha hasta desenfocado la cámara, ¿eh? De la crudeza del chiste. Cuidado. El mayor logro del diablo fue perder Sábados Felices contra Sánchez. ¡No, mi mierda! ¡Fuerte el aplauso para Leonardo! ¿Qué? 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 ¡Ah, ah, ah! ¿Qué se siente que una vez más quedara detrás de Sánchez? Yo quería rocear a piel de oso pero los chistes requieren contexto y a él no lo conoce nadie. Imaginaba que por ahí iban a ir los tiros con ese porque si he preguntado aquí y me habéis dicho que tampoco lo conocéis fuera de la logia digo además ha salido un chiste también que él ha hecho de el Tyson Gay Ojo que está temblando mi colega Ojo que está temblandísimo hermano Velás es músico comediante economista les muestra que uno puede ser bueno en muchas cosas sin destacarse en nada En esa mesa hay gente muy áspera un economista dos licenciados un ingeniero y Sánchez Sánchez lo más inteligente que tiene es al mago Ojo que la está rompiendo mi colega No pero Sánchez es un comediante áspero si lo conocemos por obras como Me quedo con la sensación tío de ¿y si le dieran la réplica a más gente saldrían cosas como esta tío no sé muy bueno muy bueno muy bueno con la sensación